Pues señora gobernadora, pues ya está completo el trámite, no, ya no solo son las bodas, sino también la posibilidad de adopción de niños. ¿Qué opinión? O sea, respecto a usted, creo que había metido una ley, creo que hace un año, ¿no? O sea, respecto. Bueno, nosotros lo que hemos comentado, les he dicho a ustedes, hoy que la Corte ha aprobado esto, obviamente de hacer un acto constitucional, apegado estrictamente a la ley en este proceso que ha llevado durante varias semanas la Corte y que pone a la sociedad, es algo que no podemos tapar los ojos, lo he comentado con ustedes, es algo que pasa y que debemos ser siempre apegados a la ley, ¿no? ¿Habría...? Bueno, lo aprobó la Corte, ¿no? Es constitucional. ¿Esto qué va a publicar en el Estado? Dice que los Estados tienen que acatarlo también. Bueno, realmente tendríamos que ver, no conozco el dictamen de fondo, tendríamos que revisar cuál es el dictamen y obviamente nosotros tenemos que apegarnos a la ley. Más allá del marco federal, el marco legal se adecuaría, ¿es conveniente adecuarlo? ¿Es conveniente entrar a foros, a debates? Yo creo que es algo, lo he comentado con ustedes, que no se pueden cerrar los ojos, es algo que pasa cotidianamente, no solo en Yucatán, sino en todo el país y que, bueno, vale la pena el poder escuchar las diferentes posturas y tomar un acuerdo en el que pueda significar lo mejor para la sociedad, en el caso de Yucatán. ¿A qué sentido tiene que ser una propuesta al Congreso, no? ¿Alguien tiene que hacer una propuesta para poder hacer la modificación, no? Claro, tiene que ser, como todos los que tienen derecho a presentar iniciativa, tiene que ser mediante una iniciativa al Congreso. ¿Tiene que ser a través del gobierno del Estado o otra instancia o particular? En este momento es el dictamen de la Corte, particularmente a la controversia que presentó la PGR. Nosotros en este momento no estamos vinculados en ese proceso, ¿no? ¿Pero estudiaría? Por supuesto, es constitucional, es completamente apegado a la ley, entonces ya aprobado por la Corte, a nosotros nos marca que debemos estar siempre apegados a la ley. ¿Hay alguna fecha? No estamos, o sea, no, esto es de la Corte, es del DF, en Yucatán no está involucrado. ¿Y en el caso del Estado habría alguna fecha para hacer el tema o suceder un debate? No, yo creo que prefería no meter a la polémica a Yucatán en ese sentido, ¿no? Gobernadora, en serio, si no hablan de la guayabera en los anteriores, ¿cómo sucede? Por supuesto, son dos proyectos diferentes, el estilo de Yucatán es un proyecto de moda en el que le da trabajo básicamente a la artesanía y en el caso de la guayabera es el impulsar el uso de la guayabera a nivel nacional, inclusive se había determinado la posibilidad de un día de la guayabera. Este sería un impulso a la maquila básicamente de la tela porque lo que se estaría convocando es al uso de la guayabera y en el caso del estilo de Yucatán es más a la moda y a la artesanía. ¿En este proyecto de la guayabera se sigue apoyando? Sí, se presentó al secretario de Fomento Económico, hemos estado trabajando, inclusive el senador Climino Solera presentó ante el pleno de los senadores la posibilidad de que se pudiera institucionalizar el día de la guayabera y también el derecho de que seamos, como le decía, la manera de la dimensión de origen. ¿Se propuso algún día especial? Está en el Senado, es una propuesta del Senado. Gracias.